¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahora a lo que estamos trabajando desde la Dirección de Adultos Mayores, se los invita a todas las personas que quieran participar en la lección de la Reina del Adulto Mayor, que va a ser mañana, mañana 23, en el Zoom del Hospital Scarabelli, y Katy les va a explicar ahora el día donde se va a poder llevar a cabo la inscripción. Hasta ahora tenemos cuatro inscriptas, en la cual las inscripciones constan de llenar solamente un formulario súper sencillo, no era necesario que fueran reinas anteriormente, y no hace falta representar algún centro, o algún estético, o algún comercio, solamente el que tuviera ganas se podría presentar. Y en cuanto a las votaciones, va a estar dirigido por las autoridades, que es el día de mañana se van a conocer, y no es solamente por la belleza de la candidata, sino por aquellas características que allá la resaltan, por su trayectoria de vida, y aquellos acontecimientos que nos quieren compartir y quiera resaltar en su candidatura.